Aunque en las partes bajas del cantón predomine la época seca, la lluvia en montañas puede sorprender a los bañistas que disfrutan de los ríos. Eso sucedió la tarde del domingo en San Francisco de Cajón, aquí en Pérez Celedón. Una emergencia que se repite aquí en el cantón en tan solo una semana. Consideremos que la zona del cantón de Pérez Celedón es una zona de un valle, entonces hay diferentes condiciones climáticas y hay microclimas. Entonces la sugerencia es que las personas que visitan ríos o montañas se informen con anticipación a los vecinos o a los baqueanos del lugar para evitar ese tipo de incidencias. Hemos notado un aumento en esta época también. Estar pendientes a cambios en el río. Pueden colaborar para que las personas eviten situaciones de riesgo. Al estar en una zona tropical de interfase también tenemos esas incidencias, son condiciones climáticas que no podemos controlar. Entonces la sugerencia es que si visitan lugares que se informen bien sobre las condiciones del microclima o de las condiciones del lugar a fin de evitar cualquier otro evento que ocasionen daños a la vida humana. Un consejo que realizan los expertos es que las personas consulten sobre las condiciones que se presentan en las zonas que visitan. Claro, la intención es que le pregunten, que se informen y que de todas maneras eviten alguna desgracia humana. En el caso del domingo, un hombre y una mujer fueron rescatados sin problemas del derribo en la zona de San Francisco en Cajón.